¿Qué puede soñar un niño que se convierta en realidad? Las ilusiones que él tenía iban por derecho, buscándose la vida con su padre el curro Para sacar su casa adelante y luchar por un futuro El tío curro luchó contra viento y marea, para sacar su casa por más problemas que vengan Siempre con su compañera, ella siempre está atenta Y que sus hijos puedan ser alguien en la vida Con amor y alegría, todo ha logrado en la vida Antonio Amaya, ha logrado tus sueños Siempre conocida, te quiero por tus hechos Tienes donde mirarte, tu orgullo y tu espejo Y va en la mañana, ha logrado tus sueños Siempre conocida, te quiero por tus hechos Tienes donde mirarte, tu orgullo y tu espejo El tío Ruti es un noble hombre De valores con actitudes y acciones y eso le hace grande y especial Él siempre ha enseñado a su sobrino a caminar y hablar con verdad Por eso la Antonio ha subido el Ruti y nunca lo ha dejado de admirar Él es un reflejo donde se pueda mirar Por eso la familia de los Amaya, tú eres el capitán Antonio Amaya, ha logrado tus sueños Siempre conocida, te quiero por tus hechos Tienes donde mirarte, tu orgullo y tu espejo Y va en la mañana, ha logrado tus sueños Siempre conocida, te quiero por tus hechos Tienes donde mirarte, tu orgullo y tu espejo Y va en la mañana, ha logrado tus sueños Siempre conocida, te quiero por tus hechos Tienes donde mirarte, tu orgullo y tu espejo Y va en la mañana, ha logrado tus sueños Siempre conocida, te quiero por tus hechos Tienes donde mirarte, tu orgullo y tu espejo Tienes donde mirarte, tu orgullo y tu espejo